Quisiera escribirte una canción de amor A ver si con esta llego a tu corazón Comprende mi viejo Que eres lo que ayer soñé, lo eres tú Hay muchos recuerdos que no puedo olvidar Y son tus besos los que me hacen soñar Comprende mi bien Eres la única mujer que amaré Y aunque tú no quieras ya saber Más nada de mí Solo te pido otra oportunidad Verás que con esta no te arrepentirás Porque estoy enamorado Enamorado de ti Como te extraño Hay muchos recuerdos que no puedo olvidar Y son tus besos los que me hacen soñar Comprende mi bien Que eres la única mujer que amaré Y aunque tú no quieras ya saber Más nada de mí Solo te pido otra oportunidad Verás que con esta no te arrepentirás Porque estoy enamorado Enamorado de ti Como te extraño Y aunque tú no quieras ya saber Más nada de mí Más nada de mí Solo te pido otra oportunidad Verás que con esta no te arrepentirás Porque estoy enamorado Enamorado de ti Como te extraño locos Más nada de mí Chau Por NOW